Bienvenidos nuevamente. Esta es nuestra sección Catracho Sapiens. Hoy tenemos a una persona extraordinaria que nos acompaña en este programa. Bienvenida, Marielena Vindel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo estás vos? Muy bien, gracias. Fabuloso detenerte acá. Realmente es un honor. Mira, hagamos para comenzar un viaje al pasado. Cuéntanos quién es Marielena, dónde nace, quién es tu familia, cómo creces. Escuchemos un poquito de tu vida. A la gran. A ver, ¿dónde nazco? Pues aquí, en Tegucigalpa. Soy de aquí, de Tegucigalpa. Y mi papá es médico, es un oftalmólogo. Y mi mamá, pues, es amada de casa, también creo, es creadora de un producto que se llama Curacneo. Entonces, ellos son básicamente mis dos adultos que me acompañaron en la niñez, ¿verdad? Pero me crié aquí y me crié en el campo. Viví una vida bastante agitada desde pequeña porque vivíamos en el campo y viajábamos todos los días a la ciudad a estudiar en la escuelita de música, donde también me formé con una formación musical. Y en eso, no sé qué querés realmente saber de mi pasado. O sea, ¿qué querés que te cuente de mi pasado? Mira, escuché en parte de las conferencias que has dado que vienes de una familia numerosa, que son creo que más de 10 hermanos los que has tenido. Y obviamente, crecer en ese ambiente ha de ser algo increíble y lleno de muchas anécdotas. Quisiera conocer cómo eso te ha influido a lo que hoy tú eres. Pues me influyó mucho. Creo que las familias, así como los padres y los hermanos, te influyen siempre, ¿no? En lo que vos sos cuando sos adulto. Y sí, nosotros somos 19 hermanos de parte de mamá y papá. Cinco de parte de mamá y papá, que igual son demasiados, número cinco. Y fue muy divertido, por decirlo de alguna forma, el cambiar constantemente de hermanos, el cambiar constantemente de ambiente. Eso nos hizo, pues, hacer o vivir situaciones particulares atípicas, ¿verdad? Entonces fue muy divertido. La verdad es que tuve una muy buena escuela en mi propia casa. Teníamos kinder, teníamos escuela, teníamos muchos adultos alrededor. Entonces sí te marca, obviamente, la formación musical que recibí, los deportes como algo paralelo a mi educación y el campo. El campo fue básico también para nosotros. Amo la naturaleza y mi padre, pues, nos enseñó ese amor, ese cuidado a la naturaleza. Y esa garra que se te hace con tanto hermano, pues, también me sirve ahora, ¿no? Porque ahora es como yo puedo o yo soy capaz de chingar o de jugar o de reír o de llorar con la misma intensidad que se hace todo, ¿no? Cuando somos demasiados, no hay una norma, no hay un parámetro, no hay una rutina. No se hacen rutinas. Y eso es muy divertido porque ahora de adulta me veo que, pues, tampoco tengo rutinas, ¿verdad? No tengo muchos hijos, tengo solo uno. Pero sí fue muy interesante, la verdad, tener tantos hermanos. Ahora lo veo, ¿no? Desde esta perspectiva de adulta fue bastante interesante y bastante enriquecedor para mí. Y eso te motivó a escoger la carrera en la cual profesionalmente tú tienes. Tú eres psicóloga, ¿es correcto? Sí. Estudié psicología y soy arte terapeuta como técnica. Y no sé si fueron tantos hermanos o tanto lucro alrededor el que me hizo decir interesante el humano. Pero sí creo que, yo creo que a los 13 años se me preguntó que quería estudiar y nunca cambié. Siempre fue psicología y siempre me apasionó la psicología. Realmente el ser humano me parece un bicho bastante raro de conocer. Somos tan distintos en el mismo ambiente y somos tan distintos que yo creo que lo que me llamó la atención era poder entender la raza humana o lo deforme del ser humano, ¿no? Bueno, pero entonces la pregunta obligada sería y has logrado llegarlo a comprender. No. Todavía no. Es un proceso de nunca acabar, ¿no? Es de nunca acabar y además qué aburrido. O sea, no lo dejas de conocer. Nunca. No hay patrones. Aunque te digan que hay síntomas, pronósticos, diagnósticos, personalidades, aunque estemos tan claros, nunca es tan claro. No sé si me lo entendés, pero el ser humano es muy... Es muy amplio, es muy diverso, es muy complejo. Entonces no lo he terminado de entender y no lo voy a entender nunca porque la gracia es esa. No entenderlo nunca. Tratar de entenderlo. Definitivamente. Ahora dime, en ese proceso de entendimiento, de tratar a conocer lo que somos, ¿dónde cae arteterapia? ¿En dónde entra ese proceso? Bueno, cuando yo terminé psicología, yo antes de terminar, bueno, durante mi educación como psicóloga, me sometí a terapia. Y era un proceso muy doloroso porque no sé si vos lo has vivido, pero sentarse y contar tus rollos y vomitar todas tus emociones o todos tus problemas es mucho estrés, es mucho agobio, ¿no? Fíjate que por eso tomé la decisión mejor de hacer un programa de televisión. Yo creo que esa es la mejor terapia, pero continúa, por favor. Yo por eso también hago cosas de tele, es muy divertido. Pero me di cuenta que ese proceso no debía de ser tan agresivo ni tan doloroso, que tenía que ser algo más agradable. Y empecé a investigar. Soy autodidacta. Y entonces descubrí, o profundicé, mejor dicho, en el psicodrama y buscando en el psicodrama encontré lo que era la arteterapia. Y me pareció una técnica que en nuestra sociedad, nuestro país, nuestra Centroamérica, es el método más adecuado porque es muy sutil, es muy suave. La gente no se siente invadida o la gente cuenta sin sentirse adolorida, ¿no? Por recordar todo eso. Entonces lo miré, lo experimenté, lo puse a prueba, primero con talleres de cuentacuentos, una cosita como un juego, pero luego ya se volvió como un experimento como psicóloga. Y empecé a fijarme en las emociones que se desarrollan o en las emociones que se liberan cuando uno hace una técnica artística. Y entonces empecé a profundizar y básicamente fue eso. Descubrí realmente la bondad de la arteterapia para tratar a personas con problemas gruesísimos como los que hay aquí, ¿no? Maras, violencia, violaciones, agresión, delincuencia, vivir en esta zozobra, ¿no? En la que vivimos. Entonces me pareció la mejor técnica y la disfruto muchísimo, además como psicóloga, porque aquí las reglas son diferentes de un escritorio y un psicólogo y un paciente. Ahora, explícanos un poquito más la metodología en sí de arteterapia, si eres tan amable. El arteterapia es básicamente una terapia, como una terapia psicológica, nada más que la diferencia es que aquí somos tres. Está el cliente, está el terapeuta y está lo matérico, que es lo que utilizas para trabajar la terapia. Entonces yo utilizo, utilizo lo que es la narración oral escénica, como técnica, para que las personas creen cuentos. Utilizo la pintura, ¿verdad?, para que también a través de la pintura se puedan proyectar y a través de la pintura puedan contar una historia igual, que es igual una proyección. Y utilizo diferentes técnicas. La verdad es que voy, yo me someto a las técnicas y luego voy viendo las bondades emocionales que tiene para después trabajar con las personas al momento de dar terapia, de forma grupal o individual. ¿Te contesto a eso la pregunta? No, definitivamente. Me parece fascinante lo que estás haciendo. ¿Tú estás aquí en Honduras o estás en otro país? ¿Tienes una clínica donde la gente te pueda buscar? ¿Cómo hacen personas que les está llegando lo que tú estás hablando y que realmente quieren este tipo de terapia? ¿Cómo hacen para encontrarte? Híjole, ¿cómo hacen para encontrarme? No sé. Pero yo paso fuera. Yo paso viajando. Yo me muevo como actriz también. Yo me paso moviendo. Yo soy cuentacuentos y soy actriz. Entonces los proyectos son los que me hacen moverme. Entonces voy moviéndome de país en país. Actualmente pues estoy aquí en Honduras con unos proyectos de actuación. Y eso es lo que básicamente hago. Y mi trabajo pues es grupal. Doy talleres a grupos. Entonces las fundaciones, las organizaciones, las ONGs me pueden contactar pues a través de... pueden ver mi correo electrónico, ¿verdad? Que es mevindel.com. Y por ahí nos podemos contactar. No te doy teléfono porque la verdad es que no tengo teléfono. Me sirve más una red de comunicación de internet que el teléfono. Entonces también tengo programas o tengo proyectos en YouTube donde salen los correos y los números por donde ellos me pueden localizar. Y básicamente lo que hago es eso. La gente me busca, me dice cuál es el problema o la necesidad que tiene y yo hago un taller personalizado para ese tipo de personas o para esas poblaciones. Entonces no tengo clínica. Yo voy. Es casi como a domicilio itinerante. Un taller arte terapéutico itinerante. Es esto. Fantástico. Bueno, mira, eres una cuentacuentos. Cuéntanos un cuento entonces, por favor. Que te cuente un cuento. Sí, tenemos como dos minutos más o menos, pero vamos a ver entonces un cuento cortito. No te puedo contar un cuento en dos minutos. A ver. A ver, déjame ver que te cuento. No me preparaste. Esa es la idea. A ver. Vamos a ver. Cuento. Dicen que ella se decidió y ese día lo iba a hacer. Estaba segura de eso. Y entonces se preparó y comenzó a hacer la comida. Una sopita. Y a uno de los platos, tres gotitas. Pero ella tenía muy mala memoria. Y se murió.